Estamos preparando para el mes de agosto, que es el mes en el que hace 30 años empezó la primera clase de algún taller del PEAM por ahí diseminado en la ciudad. Por lo pronto tenemos programada una Peña Milonga en el Viejo Mercado, esto va a ser el 4 de agosto. Van a participar todos los talleres artísticos del PEAM, de baile, de teatro, y esperamos que sea una fiesta realmente como el PEAM se lo merece. También tenemos programado un acto más protocolar en el que va a haber una obra de teatro que realmente promete, va a ser breve, pero muy intensa y muy significativa para el PEAM, dirigida por Katia Isaacson con la participación de varios talleres como del coro. Y bueno, va a ser un acto más protocolar, estamos esperando la confirmación de la presencia del fundador del PEAM. Y ya en septiembre, cuando los días estén más lindos, así como hoy, pensamos hacer un festival de talleres acá en el campus, es decir, llenar el campus de PEAM, de colores, de arte, de música y de estanes, mostrando todo lo que se hace en este programa educativo. Para finalizar, tenemos pendiente todavía hacer el cierre de ese gran evento que fue Imagen Mayor, que se proponía realzar la belleza en la vejez. Vamos a proyectar los videos ganadores con la presencia de quienes los propusieron y vamos a hacer entrega de unos regalos que obviamente tienen que ver con las fotografías, a las modelos y los modelos que participaron. Y la importancia, ¿no?, de estar cumpliendo estos 30 años con actividad plena, luego de dos años complejos, con un contexto que no era para nada amigable para los adultos mayores. Sí, en eso tenemos que decir que sí, que son 30 años con continuidad. En esta gestión todavía nos queda pendiente que el PEAM, digamos, no dependa de la voluntad de cada gestión rectoral, sino que sea una política pública para las universidades nacionales. Esperemos que en próximas gestiones esto se pueda consolidar, que los docentes sean reconocidos realmente en su verdadera función como docentes efectivos de este programa que yo creo que no hay en Argentina, seguro que no, en la dimensión y en la estructura, pero quizás haya pocos programas en el mundo con esta impronta y con la gratuidad y la libertad que tienen las personas para su ingreso.